¿Lista? No, es que no sé. ¿Qué? ¿Ozanita vas a empezar? No, 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 a ver, espérate. Sí, te prometo que esta vez sí, 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 lo vamos a hacer. Sí, seguro. A ver. ¿Ves cómo no es tan difícil? Oye, no, 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 fotos así no, ¿eh? A ver, nena, nena, nena. No, 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 a ver, no seas tonta, ¿ok? Estás hermosa. Déjame ver un poquito más, un poquito más. Ándale, uno. No, 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 no. Ya, ya, nena. Así, así. Mi papá, mi papá, no, 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 vétete, no nos pueden ver. No, no, vétete, vétete. Por el amor de Dios. Yo le recojo, yo le recojo. ¿Qué pasó? No te preocupes, yo no le voy a ver. Deja todo así. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Vete a acostar, por favor. Pero son las cosas. Voy a dar un beso a Cristina, vete a la recámara, por favor, Javier. Vete, vete. Vete. Despacio. Cuidado con los espitos. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? Ahí está. Hija. Fumaste. Buenas noches, ¿no? Hija, ¿crees que no huelo? Mamá, es esta vela que huele asqueroso hoy. ¿Qué tienes, eh, Cristina? ¿Por qué estás así? ¿Te peleaste con Regina, tu amiga? ¿Qué pasó? Ay, mamá, no. A ver, estoy cansada, ya. Bueno, entonces te dejo descansar y platicamos mañana, ¿sí? Sí, adiós. Hija, te quiero mucho. Despacio. Salte, salte, ya. Ya, ya, ya. No, 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 ya tienes que ir. Mira, mañana nos vemos en el dicho, ¿sí? No, Cristina, siempre me dejas igual. Ya, váyate, vete. Vamos a estar. Vete, 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 vete. Ya sé que es una adolescente, pero... últimamente la veo muy rara, no sé. Siempre está malhumorada, triste. ¿Crees que deberíamos llevarla con algún psicólogo, Javier? Javier, ¿me estás escuchando? Javier. ¿Por qué siempre te quedas dormido con la ropa puesta? Hola, bienvenido. ¿Te dejo la carta? No, 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 no hace falta. Solo voy a estar un momento, gracias. Bueno, con permiso. Oye, ¿pero eso por qué? Yo esperándote aquí una hora. Una hora. Bueno, mira, vamos a hacerlo más rápido, ¿sí? Ya hasta aquí la ramos. ¿Qué? Que ya no quiero nada contigo. ¿Pero por qué, Pepe? Tú sabes que te quiero. ¿O fue por la noche? No, mujer, a ver, siempre tienes excusas de todo, ¿sí? Pero, pues, es que tú tampoco me demuestras que soy tu novia. Mi novia, no, no sea ridícula, por favor, Cristina, ¿sí? No estamos pareciendo a los ojos. Bueno, pues, es que a mí me gustaría, pues, que tú... Sí, a mí también me gustarían muchas cosas, mujer. Por ejemplo, irme. Este, ¿y tú no me las das? Entonces, ¿qué te parece si cuando madures y ya seas una mujer, no marcas, va? Mientras aquí la dejamos, ¿no? Por favorito, fumaste, hija. A ver, mamá, ¿cuántas veces te tengo que decir que no fumo? Estaba con una amiga, seguramente por eso se me pegó el olor. Hija, ¿crees que no tuve tu edad? Ese cuento de que fuman a mi alrededor es más viejo que yo. Ay, pues, entonces deberías de saber que los tiempos ya cambiaron, ¿no? Y las mamás ahora son mamás modernas y también son amigas de sus hijas. Tú sabes cuánto te quiero, ¿verdad? Pero no pretendo ser tu amiga. Yo soy tu madre y me toca cuidarte. Ok. ¿Conforme? ¿O también quieres una prueba de alcoholímetro? Ni todos los chicles del mundo alcanzan para quitar la peste de cigarro que traes. A ver, Cristi, mejor cuéntame. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por eso estás fumando? A ver, mamá, ya, no seas pesada. No fumo y punto. Bueno, ¿así lo prefieres? Muy bien, por las malas. Estás castigada y no vas a salir. A ningún lado hasta que cambies de actitud. A ver, la que debería de cambiar de actitud es otra. Qué bueno que me mandaste mensaje, ¿eh? ¿Ya estás enojado? Pues no sé. Eso me lo tienes que decir tú, ¿no? Llevas literalmente todo el día mandándome mensajes y... Y yo la neta quiero saber a ver si ya cambiaste. A ver, ¿qué quieres decir? Pues eso. Quiero ver si... Si ahora sí me vas a demostrar cuánto me amas, así como tú lo dices. ¿Entonces nos vamos a ver? Ah, pues sí. Sí, me late. ¿Para qué esperar si podemos vernos ahorita? Ay, ¿ahorita? Ay, no, es que estoy castigada. Qué mal. Pero mira, ya sé. Vamos a hacer algo. Claro, claro. Si es que me quieres. A ver, ¿cómo? Pues sí, no sé. Vamos a jugar un juego. ¿Qué te parece? A ver, sorpréndeme. ¿Qué tanto me puedes enseñar? Ok. ¿Ves, mujer? ¿Ves cómo no es tan difícil? ¿Ves cómo si puedes? A ver. A ver, enséame un poquito más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bájase nada, linda. Sí, mamá, ya voy. Oye, ya me tengo que ir. No, no, a ver, a ver, a Cristina, no me puedes dejar así. Ya no digas nada, ¿sí? Ya no digas absolutamente nada. Mira, ya sé qué podemos hacer para vernos. Oye, pa, no puedo ir a un casa de regí a ver, ¿qué es? ¿Es en serio? ¿Me quieres ver la cara? ¿Y ahora qué hizo mi hijita? ¿Tu hijita? Ahora resulta que fuma. Ay, ya, mamá, ya supéralo. ¿Entonces, pa, puedo? Sí. No. Ay, solamente vamos a ver pelis, pa, porfa. Estás castigada, Cristina. Ay, no seas tan estricta, mujer. Ay, sí, 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 sí. Gracias, papi, gracias. Eh, espérate, muchachita. ¿A dónde vas? Todavía no te digo que sí. ¿No sientes como... Pues como que te falta algo? Ay, gracias, pa. Es el mejor, te adoro. Ay, no. ¿Se puede saber qué fue eso? Bueno, simplemente intento mantener una mejor comunicación con mi hija. ¿Y es en serio que crees que es así la manera? ¿No entiendes que está castigada? Tú la castigaste, no yo. Ah, pero entonces lo que yo diga te vale. Javier, los dos somos sus padres. ¿Vamos a jugar del mismo lado? Ay, es que haces demasiado graves las cosas. Es un adolescente. Ay, no es bueno tenerla todo el tiempo enojada. Después por eso se alejan de uno. Ah, pues qué bueno que tienes muy claro como... Me acabaste, ¿no? Ay, eso, esa mochila. Ay, es que vamos a hacer un maratón de pelis, entonces me tengo que quedar. ¿Puedo? Pues como que le digo que no a mi consentida. Ay, gracias, pa. Mira, ya llegó Regi y su mamá. Ya me voy, ¿eh? Ok, adiós, cuídate. Javier, tu celular. Ay, Javier. Ay, Javier, tu celular. Bueno, a ver, espérate, espérate. Habla más despacio, Regina. No te estoy entendiendo. ¿Qué? Pero estaban en tu casa. Vamos para allá. No te muevas, por favor. No la dejes sola, por favor. Javier, Javier, Javier. Levántate. Levántate, por favor. Por favor, ¿por qué está tan buroto? Me llamó Regina. Están por trasladar a Cristina en un hospital. ¿Qué? ¿Cómo? Está inconsciente. Bebió de más. Parece que tiene una congestión alcohólica. Ay, Cristina, me imagino que tienes mucho que explicarnos, ¿eh? Mamá, porfa, no grites. Neta, me duele muchísimo la cara. Mujer, ¿qué no ves? ¿Cómo está? Claro, claro que lo veo. Por eso estoy furiosa. Lorena, ven, tija. Te acompaño a tu recámara. Ay, tija. Ahí va. Se quedó dormida como un angelito. Bueno, tú no te das cuenta de lo que acaba de pasar, ¿verdad? Cristina nos mintió. Se fue a escondidas a un antro y para colmo se emborrachó. Ya, bájale, Lorena. ¿Qué? Tú no fuiste adolescente, ¿no te acuerdas? ¿Nunca le mentiste a tus papás? ¿Ah, sí? Nunca. Bueno, pues todos lo hicimos alguna vez. Pero es que tú no entiendes. Corrió un riesgo terrible, estaba inconsciente. Pero ya está bien. Solo se tomó unos tragos de más. A muchos nos pasa. ¿Cómo no lo voy a saber si te he visto miles de veces hacer eso? A mí por eso no me da risa. En vez de estar contenta que solamente fue un susto, sigues con tu drama. Fíjate que Cristina tiene razón. Aburres, mujer. Ella está ahorita dormidita en su cuarto. Está bien. Y eso es lo que importa. Me voy a descansar. ¿Te ardes? No, no, no. Hijita, tienes que entender que lo que pasó no fue una tontería. No solo nos engañaste, sino que... Mira cómo terminaste en este estado. Perdón, mamá. De verdad, perdóname. Chiquita, a mí no me tienes que pedir perdón. El daño te lo estás haciendo tú misma. Me preocupas, hija. ¿Qué está pasando contigo? Ya casi no me platicas nada. Es que por todo me regañas. Eres demasiado exigente. Si me saco un ocho, tú esperas un nueve. Si me saco un nueve, tú esperas un diez. No importa cuánto me esfuerce, siempre siento que te fallo. Ay, hija, puede ser, pero es que yo solo quiero que te vaya bien. Eres una niña brillante. Puedes ser una alumna de puros dienses. Pero la vida no solo son notas del colegio, mamá. En eso tienes razón. Bueno, ¿qué tienes, nena? Confía en mí. Nada, mamá. ¿Cómo nada, Cristina? Mira cómo te pones. Si tú no me dices, ¿cómo te puedo ayudar? Es que me gusta un chavo, pero no me hace caso como yo quisiera. ¿Cómo puede ser? Si eres preciosa. Así me ves tú porque eres mi mamá. Pero para él, pues... Bueno, pues si para él no te valora, pues él se lo pierde, hija. Bueno, seguro eres demasiado para él. Ya llegará una persona que sí te valore. No entiendes, mamá. A mí me gusta él. Yo haría cualquier cosa. Como fumar o emborracharte. Lo que estás haciendo no te ayuda a que se fije en ti. Solo te lleva a que te destruyas, hija. A ver, dime, ¿a quién le gusta una niña borracha? ¿Tú te viste cómo estabas? Todo el maquillaje corrido, las piernas, mira cómo estás. Seguro de estar cayéndote de borracha. ¿Tú crees que esa es la manera de conquistar a un niño? ¿Ves, mamá? ¿Ves por qué no te cuento? ¿Por qué no me escuchas? Siempre vuelves con lo mismo. Es que, hija, lo que te pasó al menos te tiene que servir para algo. Pues sí, para divertirme y punto. ¿Tan difícil es de entender? Discúlpame, hija. En mis tiempos nos divertíamos, pero de otra manera. Y no hacía falta quedarse inconsciente para pasarla bien. A ver, ¿y tú de verdad alguna vez te la pasaste bien? Mírate, mamá. Eres una aburrida. No eres feliz. Ahora sí llegaste a mi límite. Intenté ser paciente y tolerante contigo y se acabó. Se acabó todo. Se acabaron todos los permisos. Y ni creas que tu padre te va a salvar. ¿Chris no va a venir a cenar? Si quieres, ve y dile tú. Yo no pienso rogarle para que baje a cenar con nosotros. ¿Y ahora qué pasó? Ah, te lo tengo que recordar. Ah, ya estuvo bueno, Lorena. ¿Hasta cuándo vas a seguir enojada? Pues es que ese es el problema, Javier. En lugar de ponerte de mi lado y ayudarme, la consientes y como si no hubiera pasado aquí nada. Bien. A ver, mi vida. ¿Qué te parece si nos vamos el fin de semana a un lugar bonito, los tres juntos, así cambiamos de aire y nos destraemos un poco? Entonces la premiamos con un viaje. Ay, Lorena. A ti no hay cómo sacarte del pozo. Vamos a ir a pueblear, nada especial. ¿Quién te dice que todo esto sirve y podemos hablar bien con Chris? Bueno, puede ser que tengas razón. También a nosotros nos va a venir bien un par de días, después de tanto estrés. Sí. Mi mamá vino con la brillante idea de irnos a Puebla. Ay, no, es que cómo me choca. ¿Por qué? Está padre. ¿Tú te imaginas qué voy a hacer yo con ellos dos? O sea, no, por eso me tienes que ayudar. Ay, no. ¿Y ahora qué? Pues como no quiero ir con él, tenemos exámenes y que no voy a quedar estudiado en tu casa. Ay, guau. ¿Y eso es más divertido que Puebla? No, obvio no vamos a estudiar. Vamos a hacer una fiesta en mi casa y pues Sirvi que invito a Pepe. ¿A él? ¿Después de lo que te hizo? O sea, te invito a una entrevista para con otra. ¿O qué? ¿Vas a decir que los Chocs te borraron la memoria? Bueno, tú me la debes después de lo que les dijiste a mis papás. Así que esta vez me tienes que ayudar. Ay, ¿qué pasa? ¿No puedes dormir? Pues que te lo dé tu amiguita, la del antro. ¡Para nada! A ver, ¿después de lo del antro? No te lo mereces. ¿No te parece? ¿Vas a venir? Pues la fiesta está abierta para todos. Puede venir quien quiera. Ay, qué bueno que te veo. Te quería platicar acerca de la escapada de Cristina de la otra noche. Ay, perdón, pero yo no sabía que Cristina les había mentido. No, 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 no te quiero reclamar, al contrario. Te quiero agradecer por habernos avisado. ¿Cómo? Es que pudiste haberla llevado a tu casa y nosotros ni nos enterábamos. Pero una amiga hace lo que tú hiciste. La cuida, llama a una persona responsable pues para que cuide de ella. Gracias. Hola, Regi. Hola. ¿Ustedes qué tanto platican, eh? Ah, bueno, estoy platicando. Qué bueno que sean tan buenas amigas y se cuiden. Ay. Oigan, pero aquí se cuidan mucho ustedes y van a estar bien. Mami, yo les prometo que quiero ser la excelente alumna que tanto esperan ustedes. Bueno, es que solo quiero que sean responsables. Mira, perderse el viaje para quedarse a estudiar ya es un cambio, ¿no? Sí. Ahí está. Ustedes vayan, diviértanse, que nosotras pues no vamos a parar hasta no obtener un 10. Ah, esta va, señora. ¿Qué pasó? Ay, sentí una punzada en el estómago. Seguro algo que comí anoche me cayó mal. No, 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 no es nada, nada. Ahorita te curas, no te preocupes. Ya vámonos, ¿no? Sí. Te doy una pastilla en el coche ahorita para comer. Sí, mami. Cuídense, pequeñitas. Ustedes también. Vámonos, acompaño. Bye. Nos vemos, mami. Gracias. Gracias. Hasta conmigo. ¿Promete que te pague así, mami? Aquí todo. Cuídense. Gracias. Adiós. Ay, al fin. Pensé que no se iban a ir nunca. Bueno, pero hay que apurarnos, ¿no? Sí, sí. Ven, vamos a apurarnos. Oigan, ¿qué tal la fiesta? Todo dar, ¿no? Pues sí, resulta que nosotros lo organizamos y no conocemos a nadie. No, precisamente por eso, mujeres. Ese es el chiste, para que no anden con los mismos aburridos de siempre. Aparte tú fuiste la que me dijo que era invitación abierta, ¿no? Ay, pues sí, pero es... Pero nada, nada. A ver, nena, mira. ¿Por qué no nos vamos a divertir un ratito? Porque aquí se ve que está un poco aburrida tu amiga. Ven. ¿Qué tienes? ¿Estás nerviosa o algo así? Es que yo no creí que fuera a venir tanta gente. Ven, ven, ven. Mira, tú tienes que estar tranquila. ¿Qué es eso? ¿La felicidad? A ver, vas a ver que con esto se te van a ir todos, todos tus problemas. A ver, abre la boquita. No, 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 a mí eso me da miedo, no, no. Ah, o sea, vas a empezar con tus mismos rollos de siempre. Ay. ¿Qué? Pepe, bueno, a ver, ya. O sea, te tomaste todas. Pepe, ¿por qué hago lo que sea? ¿Lo que sea? Sí. Sí, verdad. ¿Y si vamos a tu parte? Pues, vamos. ¿Vamos? Vamos. Vamos. A ver, espérate. No, 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 espérame. Espérame, me siento muy mareada. ¿Por qué? A ver, tranquila, tranquila, ¿ok? Yo te cuido, ¿sí? Mira, ve, ahí está. Confesas en mí. Ven. Voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Déjame. Te tomo unas fotos y ya. Perdón, te quiero ver bien. Exacto. Eso. Seguime un poco más. Exacto. Espérame. ¿Qué? ¿Me quieres? Ey, te quiero mucho, ¿eh? ¿Quiénes son ustedes, con permiso? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Y Cristina? No, no sé. ¿Dónde está Cristina? ¿Eh? Creo que está en su habitación. Cristina, ¿cómo se te ocurre hacer una fiesta ahorita que no se...? ¿Qué te pasa, animal? Señor, 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 yo te voy a explicar todo. ¿Qué es esto? ¿Cristina, qué hiciste? Nada, nada, nada. Nada que no quisiera, ¿eh? ¿En tu c...